¡Hello! ¿Cómo están chicos? Les saluda la Miss Jackie. Ahora vamos a ver el curso, vamos a usar el curso de inglés, en donde algunas palabritas les vamos a enseñar en inglés, con ejemplo de figuras. Entonces, greeting, saludos, hello, good morning, good afternoon, y son los primeros tres saludos que les vamos a enseñar, y luego ya vienen los otros dos más que nos faltan. Entonces, ¿cómo decimos niña? Girl. ¿Cómo decimos niño? Boy. Entonces, ¿quién está saludando acá? Girl. Hello, dice girl. Y acá boy se está levantando, ¿no? De dormir, porque en las mañanas es cuando uno se levanta, ¿no? De dormir. Te levantas y saludas, good morning, ya entonces. Girl está saludando, hello. ¿Qué vamos a hacer en hello? Se dan cuenta que acá hay unas palabritas, perdón, una palabra, y cada una de ellas hay una letra. Y un rectángulo debajo de cada letra. Quiere decir que yo voy a recortar y las voy a pegar. Pero yo tengo acá unas letritas que lo vamos a pegar con nuestra cinta, con mi limpiatipo. Vamos a pegarlas aquí. H. E. En la E. En la L. Otra L más. Que ambas. Ambas. Forman la L. Y luego la O. Entonces. Buscamos. Tenemos acá la E. Y la voy a pegar debajo de la L. Tengo acá la L. Y la voy a pegar debajo de la L. Tengo acá la otra L. Y la voy a pegar debajo de la otra L. Tengo acá la H. Y la voy a pegar debajo de la otra H. Y al final la O. Y la pego debajo de la O. Hemos formado entonces mi palabra. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Cuando vamos por la calle saludamos. Hello. Hello. Y la voy a pegar debajo de la L. ¿Ya? Cuando decimos sí. Yes. 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 Entonces. Ahora. Cuando Pepito. Le vamos a poner acá. De nombre a Pepito. Voy. No. My name. And you name. Su nombre is. You name is Pepito. O sea, Pepito se está levantando. Y cuando uno se levanta por la mañana decimos. Good morning. ¿Qué le vamos a hacer a esta figura? Le voy a dibujar a quién. A San. San. A San. Muy temprano. Good morning. Voy a delinear. Good. Good morning. Good morning. Good morning. Y luego. The color. The color red. The color green. The color orange. Yellow. Brown. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y luego de saludar. Luego ya pasó el desayuno. Ya nos fuimos temprano al colegio. Ya está. Atardeciendo. ¿No es cierto? Ya el sol se está queriendo ocultar. Entonces, como se está ocultando, el sol se está yendo. Pero igual se va muy feliz el solcito. Vamos a pintar los colores, todos los colores, todos los colores que hemos mencionado ya. Red, blue, sky, pink, orange, yellow, etcétera. Luego de pintar, de paint, vamos a delinear. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Estamos delineando. ¿Quién se está ocultando? Sam. Se está ocultando Sam. La niña o girl la vas a pintar. Ahora, hemos trabajado tres saludos Hello, Good Morning y Good After Entonces, es mi hoja en grande Y ustedes la van a hacer en una hoja pequeña En una a cuatro me alcanzan dos dibujos ¿Ok? Así se les ha enviado el PDF Y el saludo de Good After está aquí Son tres, uno, dos, tres Hacen la misma, el mismo modelo con la consigna que va abajo Ahí tenemos una consigna La van a desarrollar en el cuaderno Son sus hojas de aplicación Las hojas de práctica ya vendrán después como pregunta y respuesta Pero eso va a ser después Solamente les envío en inglés, solo hojas de aplicación para el cuaderno Lo imprimen y lo pintan Y lo delinean las hojas Bye, bye